Y prepárate, será un lunes sorprendente. Un lunes al rojo en TVN. Tres estrenos, tres impactos que no te puedes perder. 18 horas, abrimos las puertas de la nueva temporada de Termen Gloria a tu servicio. 19.30 horas, despertaremos al romance con un amor fuera de lo común en Sueño Contigo. Y en horario estelar, viviremos la emoción, la ilusión y las ganas de triunfar con el espectacular comienzo de Talento Rojo. Hoy es el Gran Lunes al Rojo en TVN.